paramédico aslan en este inicio de temporada en álex gym se buscó hacer la tarea no se consiguió ante unos rivales que ya los conocen muy bien y hoy sacaron la casta sí gracias por primero por la invitación aquí este gimnasio así que nos tocamos con unos rivales la vecinita viene dando duro quisimos ganarles pero nos este nos ganaron se llevaron la victoria y como ya lo dijo paramédicos son son compañeros que conocemos de tiempo abajo del ring somos amigos pero arriba hay que darse con todo y esta vez salieron con la victoria y está bien ya lo comentábamos estamos acostumbrados a verlos ya en planos estelares hoy en una segunda lucha habla mucho de lo que va a ser este inicio de temporada en álex gym donde el público ya los pide nuevamente aquí no hay una cosa vayamos en la primera segunda semifinal estrella siempre vamos a dar lo mejor luego nos critican a vienes de la estrella y te viajas a la primera no importa yo donde me pongan primera o segunda estrella no venimos a dar lo máximo un público que no es por nada pero en ocasiones se muestra rudo hoy se mostró un poco más técnico les gustaría volver para nuevamente conquistar a este público y hacerlo rudas claro que sí cada vez que nos soliciten aquí vamos a estar y sea la primera la segunda la tercera la que sea así sea una o veinte personas vamos a dar siempre lo máximo de nosotros enhorabuena y esperamos verlos por aquí nuevamente muy pronto gracias saludos